Esta historia comienza con un valiente caballero de brillante armadura, quien se enfrenta a numerosos peligros para rescatar a una princesa. Primero, es atacado por una lluvia de flechas al intentar entrar al castillo. Luego, debe enfrentarse a un feroz monstruo marino, y finalmente, se enfrenta a un gigantesco adversario. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que todo esto ocurre en un mundo de fantasía. En realidad, no existe tal caballero. En su lugar, encontramos a un bufón llamado Dan, quien no es más que un simple títere. Antes de continuar no olvides seguirnos, te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas. Ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Finalmente, descubrimos que todo es parte de una obra de teatro de marionetas. Allí conocemos al verdadero caballero, un títere llamado Alfonso. El bufón le recuerda a Alfonso que debe preocuparse por salvar a una princesa. Mientras tanto, en el público, un muñeco de juguete comienza a sonar, distrayendo a toda la audiencia, y su dueña no logra silenciarlo. Dan se dispone a salvar a la princesa, pero termina aplastado por un pie gigante. En ese momento, la princesa aparece en manos del terrible gigante, pero el caballero logra rescatarla. Durante todo esto, dos jóvenes traviesos comienzan a robar algunas pertenencias de los espectadores en el teatro, incluyendo al muñeco escandaloso que estaba guardado en una bolsa. Finalmente, la princesa es rescatada, el bufón también, y la obra termina con todo celebrando la victoria del caballero. Sin embargo, los jóvenes ladrones se dan cuenta de que no lograron robar nada valioso, así que abandonan todo lo que habían hurtado, incluido el muñeco escandaloso. En el teatro de marionetas, los muñecos cobran vida. El líder, Sonny el Sol, les pide a todos que vayan a descansar, ya que a la mañana siguiente ensayarán una nueva obra. Todos se van, excepto Don y la princesa. Ella se queja de dolor de espalda por tener tres funciones al día, mientras que Don está algo molesto porque no quiere seguir siendo el tonto bufón, sino convertirse en un héroe. En ese momento, aparece Sonny, quien le pregunta si ha considerado darle el papel de héroe a Don en la siguiente obra. Sin embargo, Sonny cree que se trata de una broma y le aclara que no le dará el papel, pues considera que Don es solo un chico tonto y gracioso. Burlándose, le dice que si realmente quiere ser un héroe, guarde el pie gigante en el almacén. Resignado, el pobre protagonista acepta la tarea y se dirige a guardar el pie, mientras todos los demás van a la fiesta que Alfonso había preparado. Mientras tanto, un muñeco ruidoso llamado DJ Dog también cobra vida y, al encontrarse solo de noche en Central Park, se asusta bastante. Incluso trata de hablar con unos mapaches, pero estos lo asustan aún más, por lo que no le queda otra opción que marcharse. En el almacén, Don deja el pie y, al ver un trapeador, imagina que es un gran monstruo con el que comienza a luchar hasta vencerlo. En ese momento, la princesa aparece y el muñeco se apena, pero ella le dice que su imaginación es increíble, pues mientras todos solo repiten las líneas que les asignan, él crea cosas nuevas. La princesa le asegura que cree que algún día él no será solo un bufón, pero la realidad es que eso es poco probable. Sin embargo, el bigotón le dice a la chica que tenga esperanza. En Central Park, Dilla trata de salir del lugar y se encuentra con una mamá pata que no lo ayuda en nada y solo lo asusta, haciendo que huya despavorido. Al día siguiente, en el teatro, todos están ocupados en sus quehaceres. Dioska despierta a Don, diciéndole que ya han publicado la lista de actores para la nueva obra. El bigotón, entusiasmado, corre a ver la lista, pero se desilusiona al descubrir que nuevamente es solo el bufón, mientras que Dioska vuelve a ser la damisela en apuros. Ambos amigos están completamente molestos con la situación, a diferencia de Alfonso, quien se jacta de ser nuevamente el héroe. El protagonista les dice a sus compañeros que deberían soñar con ser algo más que los mismos personajes de siempre, pero la realidad es que todos están muy conformes con sus roles. El pobre Don termina ridiculizado con un pastel en la cara, lo que lo enfurece y decide marcharse. La chica, preocupada, lo sigue y lo encuentra buscando unas cosas. Para su sorpresa, reaparece vestido de caballero, dispuesto a marcharse en busca de un castillo entre las nubes, y exige que ahora lo llamen Don Quijote. Sonny aparece y Don le comunica su decisión de abandonar el teatro. Sonny trata de convencerlo de que no se vaya, pero el ex bufón está decidido. El bigotón le pide a la chica que lo acompañe, pero ella no acepta. Luego se lo pide a Sonny, pero, considerando que este es solo un sol flotante, no parece buena compañía. Así que Don emprende su camino solo, dejando a la chica preocupada. El Quijote inicia su viaje entrando en Central Park, donde todos lo observan. Usando su imaginación, se convierte en lo que desea. Primero, encuentra una lata y cree que es la armadura de un caballero caído. Luego, entra en un lugar lleno de fango y piensa que es arena movediza. En una de esas, una señora con su perrito llega al parque, y Don la mira como si fuera una domadora de leones y su bestia. Así es como comienza una intensa lucha entre Don y lo que él cree que es un león. El Quijote se defiende como puede, y en medio de la batalla, Dilla, quien se encontraba en el lugar, termina golpeado por la espada del bigotón. Sin embargo, la pelea entre John y el león continúa, y justo cuando el león está a punto de derrotar al protagonista, DJ Dog interviene y lo salva. Nuestro Don Quijote no se siente muy contento con la intervención de Dilla, ya que quería obtener la victoria por sí mismo. Pero el osito le dice que se enfrentaba a una muerte segura. Luego de esto, ambos muñecos empiezan a hablar, y Dilla reconoce a Don como una de las marionetas del teatro que cae sobre un pastel de crema batida. Pero Don lo niega. A pesar de que Dilla estaba convencido, el bigotón se presenta como Don Quijote de la mancha, y Dilla se presenta a sí mismo, aclarando que no tiene amigos. John se ofrece a ser su amigo y lo llama DJ Seancho, pues ahora será su escudero. Aunque el osito no está muy convencido de que salvarle la vida sea una recompensa justa, le pide a Don algo de estilo, lo que él acepta. Sin embargo, Dilla revela que lo que realmente desea es una familia verdadera, y Don le promete que lo hará posible. El osito, entonces, acepta y se embarca en la aventura de Don hacia el castillo entre las nubes. Así, al ritmo de una canción, los nuevos amigos exploran todo Central Park, viviendo muchas aventuras. Una noche, a la luz de una fogata, Don le cuenta a su amigo sobre su querida Damisela, quien no quiere que la llamen Damisela en apuros. Ahí, el bigotón le cuenta al osito que antes tenían un titiritero llamado Charlie, quien los cuidaba mucho e inventaba muchas historias para el teatro. Sin embargo, Charlie murió un día de viejo, y ellos decidieron continuar con la obra, haciendo creer a todos que aún eran marionetas. Luego, el perrito de peluche le muestra a su amigo sus habilidades y le pide que apriete un botón en su mano. De inmediato, comienza a cantar, lo que encanta a Don hasta que nota que la canción se repite una y otra vez. El osito le dice que es algo pregrabado, pero Don lo anima a usar su imaginación y crear nuevas canciones, aunque al peluche no le entusiasma mucho la idea. Mientras tanto, en el teatro, todos están preocupados por Don, ya que ha estado afuera toda la noche. En ese momento, los dos jóvenes ladrones que vimos anteriormente llegan al teatro con la intención de robar algunas marionetas, pensando que así conseguirán dinero. Sin embargo, sus planes son frustrados por un policía que pasaba por la zona, y ellos fingen que son unos estudiantes a quienes se les han perdido unos lentes de contacto. A la mañana siguiente, Don y Villa se levantan y de repente escuchan a alguien que necesita ayuda. Se trata de la mamá pata, quien antes había tratado un poco mal a Villa. Resulta que uno de los patitos está aprendiendo a volar y ha quedado atrapado dentro de un molino de viento, sin poder salir. El Quijote ve esto como una oportunidad para demostrar sus habilidades de caballero, imaginándose toda una escena en la que un dragón malvado secuestra al patito y lo lleva a la cima de una montaña. Así, se dispone a iniciar el rescate, enfrentándose a su dragón imaginario para luego salvar al patito. La mamá pata le agradece a Don y le pregunta, ¿Adi ya si es su amigo? El peluche responde que Don lo es, lo cual llena de orgullo al protagonista. En ese momento, una nube aparece en el cielo y el osito cree que es el castillo entre las nubes, por lo que ambos amigos se disponen a seguirla. En el teatro, Alfonso y Dioska salen a buscar al Quijote, pero la búsqueda no es fácil, ya que ambos son muñecos y no tienen mucho alcance. Mientras tanto, Don y Villa logran llegar al castillo, que resulta ser un centro comercial. Don está convencido de que este es el lugar donde está su querida damisela y decide entrar, aunque la nube desaparezca. Una vez dentro, Don se enfrenta a toda clase de pruebas en su imaginación, mientras que en la realidad no ocurre nada tan dramático. Finalmente, llega a una caja fuerte que cree que es donde está la princesa, pero en realidad está completamente vacía. Ahí, Don comienza a recordar su vida pasada en el teatro y, al darse cuenta de que está vacío, se siente frustrado y decide regresar. Di ya, por su parte, encuentra a un bebé que se ha perdido en el centro comercial y comienza a consolarlo, lo que hace que Don decida regresar. Después de unas cuantas palabras de aliento y más aventuras, deciden seguir buscando. Eventualmente, John y Villa encuentran el camino de regreso al teatro. John se da cuenta de que ha dejado a todos preocupados y que tal vez el verdadero heroísmo es enfrentar los desafíos de su realidad. Finalmente, Don decide quedarse en el teatro, donde continúa soñando, pero ahora con una mejor comprensión de quién es y lo que realmente importa. La historia termina con Don Quijote y sus amigos preparando una nueva obra en el teatro, en la que todos tienen la oportunidad de brillar, y donde el poder de la imaginación y la amistad son los verdaderos protagonistas. La historia de Don nos recuerda que la verdadera valentía no reside en cumplir con expectativas externas, sino en seguir nuestro propio camino, incluso cuando éste no se alinee con lo que los demás esperan de nosotros. A veces, la vida nos enfrenta a la realidad de que nuestros sueños y metas pueden ser una ilusión, pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos nuestra fuerza interior. La capacidad de reinventarnos, de encontrar significado en las pequeñas cosas y de usar nuestra imaginación para darle color a la vida es lo que nos convierte en verdaderos héroes. Al final, el propósito no se encuentra en grandes hazañas, sino en la autenticidad con la que vivimos cada día. Hemos llegado al final de este review. Solo nos queda agradecerles por su tiempo y de paso invitarlos a ver el siguiente video como lo indica la manito.